14 horas, yo le dije, wey, no sé cuántos años tendrá el acid, wey, perdida, tenía unos pinches 85, wey, le dije, no mames, no vas a aguantar, wey, avéntate 12, córtale, al día siguiente te avientes otras 12, wey, y luego el vato no viene a dormir en qué sé cuántos días, o sea, es el típico streamer que está emocionado porque ahí lleva 12 horas y se la vergan 24 y a las 2 horas, pues sí, wey, pero bueno, está bien, está bien, lo debe entonces el perro, wey. ¿Cuántas tiene? 36, wey, hay alguien más ruco que yo, por eso me junto con ellos, carnal, para poderle decir, pinche abuelo, pinche chavo ruco, y el resumen de ayer, carnal, no sé qué putas, ah, mira, el jefe se dormió, a ver, wey. A ver, pero se escuchan los ronquidos o algo, wey, o nomás es así de, de, a ver, está aquí arriba, esta es la cámara del, del, ah, nomás sí está dormido, a la verga en la silla tirada. Aquí está, wey, aquí está, qué pedo, wey. El vato full dormido, wey, no, ma, está aplicando, está aplicando la nueva de Twitch, o qué, esa, esa también la aplican algunos, wey, llegan y... ¿Pero no tienen unos momentos antes, wey, que se duerma? ¡Ahora! Y le habla el referee, pinche vato. ¡Despiértese, común! No, ya estoy Hijo de puta Me estaba viendo O sea, el vato murió, güey Bueno, el día de hoy, no pienso jugar GTA Pero vamos ahorita, no, güey Este, pero les quiero enseñar el carro, güey ¿Quieren ver el carro? No pudieron meter el nuevo, metieron el viejo, carnales Pero está Verga, 10 de 10, güey Nada más me voy a meter para enseñárselos, güey Porque la neta, vale la pena, güey Está súper fiel Al primero que tenía, güey Entonces me voy a meter nada más para que Vean ese desmadre, güey, está muy chido, güey Miren, vamos con el carro, güey Aquí ando, puta, no sé ni qué verga ando haciendo acá, güey No debería estar acá El American Tropa, los que acaban de llegar Yo creo que lo voy a hacer mañana Esto es para que se me quite este desvergue Este, y Cruzando los dedos para que me llegue mi base Para probar los nuevos, este Los, la madre que me llegó de botones Para que la puedan ver, güey Y para usarla, va Miren nomás, güey No mames, rosa está, güey Les presento Al RS5, güey Espera, ya me lo desvergué, güey Espérate Vamos hacia Vamos hacia la luz, güey Para que lo vean Este es el carro, güey Espérame, ¿quiénes están en este server, güey? Ok, ya, güey Yo soy el único mafia que hay Entonces los puedo mostrar tranquilos, güey Pero aquí está, güey Y jala Pero... No, saben que ya sé a dónde vamos, güey Vamos al aeropuerto, güey Yo no sé cómo estos vergas Ya se saben cómo llegar a todos lados, güey Yo no, pero me imagino porque llevan Llevan jugando bastante tiempo este pedo Ya se saben, ya se saben la puta ciudad Yo no, güey Yo me, yo me confundo Pero vamos al aeropuerto, güey A la verga, ya lo tocaron, güey Verga, ya lo aceleraron Antes no aceleraba así, güey Que está bien pinche bruto Pero se maneja bien chulo Bien chulo esa palabra española Maldita sea por los cojones Ahí la puta que se me está pegando A ver si así subo de vistas, chinga madre No, ojalá, pero hermoso, güey Pinche carro, güey Nada más que hay estos carros Nada más hay tres en la... Ay, güey Nada más hay tres en la ciudad, güey Entonces ahorita Uno ya se lo agarró este acid Y queda otro, güey A la venta nada más Primero que llegue con vivo Junte diez melones, papu Ahí lo tiene asegurado, güey La verga Ya llegué, carnal Ábreme ¡Ay! Hasta para ser donitas, güey Está muy verga el... Ah, no, es una puta mierda aquí, güey No, el cinto, güey Ya vamos a ver hasta cuánto llega, güey Vamos a probarlo desde el inicio De la pinche pista, güey Let's go No, todavía no lo han tocado entonces, güey Lo van a hacer que llegue como a trescientos y pelos, güey Este carro se supone que debería llegar a tres... A trescientos en teoría, güey Tres treinta Creo que era... No, tres treinta es el del nuevo Este debería llegar a trescientos, güey Pero vamos para acá, güey Pa' que... Pa' que... Pa' que sale las puertecitas y todo el pinche pedo No, ahí se maneja, güey Súper verga, güey Y pa' ser donitas, güey A ver, que agarre... Ahí está, ya agarró O sea, tiene muy buen manejo y todo, güey La neta está... Está perro pa' ser atracos o mamadas así, güey La luz es muy a lo... Muy a lo pro La taza ya no es de vieja, güey Ok, ahora sí, güey Ok, a huevo Ahí está, güey Miren, güey O sea, el pinche tablero prácticamente es igual El interior es idéntico, güey La parte de atrás, todo, güey Me salgo, güey Del pinche carro, güey O sea, la palanca de cambios Tiene hasta el logotipo de RS5 Todo, güey Todo, todo Es una... Esta madre está idéntica, güey Increíble el pinche trabajo que hacen estos putos Este... Del lado no tanto La puerta sí como que le fallaron un poquito Pero el interior, el volante y todo eso está tal cual, güey Jaja, está buena el Jetta Sí, puto El motor también, güey Este traía motor de 8 cilindros Así estaba, güey Nomás le falta... Esa es una tapa de fibra de carbono La que llevaba en medio Y con los aros de Audi Y el símbolo de RS5 La cajuelita, güey Digo, obviamente, pues ya está tuneado este, ¿verdad? No está original Están las llantas de agencia de Audi Pero dije, nada, güey Bueno, después, después que tenga dinero se las cambio A ver cuáles hay Porque el... Así se puso Me dices, ¿qué llanta quieres? Y iba a ir... Y iba... Hay 50 modelos, güey Me dice, güey, uno por uno Y le digo, no, no mames Le digo, pon estas de 5 grados y ya, güey No te la peles Pero, güey, las pinches llantas anchas Todo el puto desmadre, güey Completito, güey ¿Qué tal, eh? Yo quería que me enseñaran el... El pinche Mustang GT, güey Pero, pues... Para entrar al servidor el otro está lleno, güey Ok, vamos a desaparecer este verga, güey Esta va a ser mi área, güey Mi área es el área de carro, güey ¿Cuál era... ¿Debé? No Era... BD Piche, como es lo más fácil del planeta, güey No me lo puedo... No me lo puedo aprender, güey Valgo verga O sea, realmente... Realmente sí está... Sí está muy fiel a... A... Al carro, güey Real, güey O sea, sí está perro el pinche Muy realista, güey El desmadre, güey Eh, puto He estado programando El que estaba en las 24 horas Este... Y... No, man, es una chinga, güey O sea, yo no... Qué verga, lo quería hacer una semana Pues no, man, eso es imposible, güey Eh... Entonces, que han estado durante ocho meses Y pues les preguntaban mucho Que por qué... Que por qué los servidores están hasta 32 personas Todos los servidores están hasta 32 Entonces, que es parte de la plataforma 5M Que su sistema Hasta ahorita no emite más de 32 players por servidor Que están desarrollando para meter 64 Y de 64 128 Y después hasta 256 Ese límite que quieren Tengo entendido Que si tú programas un servidor en C++ O algo así O no sé qué putas de programación Entonces, tengo entendido Que si sabes programación Puedes hacer un server de putazo de persona Bueno, entonces Ese era el pedo Entonces, que esperan que en un futuro Puede hacer, eh... De perdido con 64 jugadores Va a estar más chido Porque ahora sí Va a haber policías de amadre Más gente en las bandas Más gente jalando en la calle Pues va a ser más interactivo, ¿no? El desmadre Se va a poner más chido Me meto al Discord Más putas, exacto No, pero se pueden poner más roles Igual les preguntaba Oye, güey ¿Por qué no pones una tienda de armas? Pues varias cosas, güey Pero todas me empezaron a decir Lo habíamos puesto, güey Se armó un desmadre por la gente Habíamos puesto esto Y también la cagó la gente Y así Todas las cosas que la cagaba la gente Porque entraban y hacían un desvergue en el servidor Entonces, llevan trabajando tanto, güey Que ya como que ese sistema les funcionó Güey, les decía Putas, es que es una hueva Venir a comprarles balas Venir a comprarles armas O sea, si la neta Está de hueva el proceso Para los usuarios del servidor Como para ellos Como administradores Pues tienen que vender todo Y estar atendiendo a todo Y como que estar jugando Para atender gente, güey Es como si fueras a jalar al Soriano Y dijera Soy voluntario No mames ¿No crees? ¿El roleplay de GTA Se va a crear mucho tiempo en el canal? Aparentemente sí, carnal Creo que cambiaremos las carreras Y eso por el roleplay La verdad es que a mí me está gustando bastante Nunca es la primera vez Que me meto un juego de rol O sea, como específico En donde estoy limitado Porque no es como que Ah, al Capón es streamer Y le dan todo No, güey O sea, quieres Jálale ¿No? Entonces yo creo que sí Y aparte es divertido para ustedes Ustedes se relajan Estamos acá Echando desmadres Salen cosas que hagas Y haces pendejo O sea, yo creo que El GTA es este Es bastante divertido ¿No? Entonces vamos a ver Cómo sigue evolucionando el GTA Güey Hasta que salga el GTA 6 En pinches dos, tres años ¡Gracias!